Vale, gente torre grande. Un jackal. Hostia, abrieron un pedacito de un bote que traigan. Es lo que hacemos siempre con el maverick. Abajo seguramente, ¿no? ¿Dónde es eso? Ahí va. Un trofeo. Malo que no me ha llegado, tío. Ah, tío, tienes el, ¿ok? Aguantamos mientras. Vale, blancas, ¿no? A ver, voy a subir el volumen mucho, tío. Sí. Tengo que subir el volumen, no escucho bien, tío. No, qué pena. No escuchaba bien, tenía que haber subir el volumen, tío. Me he bajado demasiado. Y es por el botoncito. De hecho, cuando te han matado a Flor, me he dado cuenta, tenía muy, muy bajo porque digo, hostia, y me ha sonado como... Estabas al lado mía y ha sonado como tomado por saco. Vale, no pasa nada, muchachos. Cuidado cámaras. Vale, de otra línea en radio. Está en otra línea, ¿vale? Desde Master. Cuanto más tiempo vivas, mejor, ¿vale? Cuanto más tiempo vivas, mejor. Así no pueden pushear. Si quieres ni piquear, perfecto. Vale, van a abrir brecha. Vale, no puede estar inhibido. Vale. 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 Va a abrir brecha. Hay game blancas? No, por ahora no. Yo tengo un noatico. Vale, dos muertes aqui abajo. Yo tengo un noatico creo que se cayo. Bueno. Vale, esta repliando, no se donde. Esta rabel aqui. Contigo? Vale. Mantengo ya que detras, vale? Aunque esta por aqui. Ventana conmigo. Vale. Ventana doble. Ah, le ha querido entrar el pana. Bueno. Podría instruir, no? Flor, que sepas que te puedes autoranimar, eh? Con el... He estado cargando, si. Lo he dicho gente, he visto el momento oportuno sabiendo que estaban todos ya para allí, no tenían... Habia un minuto todavia por tanto, digo, pues me tiro. Y justo he pillado los que iban para la casa. Eran dos enemas. Pero huían muy lentos. Estaban rotando, si, si. Justo me preguntaste y no estaban por eso. No, no, es que no había nadie. Justo venían desde... No, no. Muy bien, dime. No me voy a toucher. ¿Alguien más escuchó el sonido de la habilidad de Yana? Yo no. No. Pero yo te... Yo estaba viendo el thunder y... Y escuché el ruido de la... De la habilidad de... De Yana. Y yo dije, vaya esta, es Yana. Y no me voy a ir a toucher. Uy, adios Flor. Se fue. Adios. Ah mira, te han sido de uno. Venga va, uno por uno. Un alma por un alma. Eh, yo te digo, yo Raiden, yo no lo escuché. Pero ellos estaban muy lejos. Ellos estaban muy lejos. Ellos estaban al contrario. No. Dale ahí voy. Si no, chapa aquí la rotación, eh. Tenemos Freezer, vale. A mi me hackearon y... Que clase de tri-helse. Parece que están jugando Broly. Si, si. No, allí igual, eh. Hay gente que no vea. Ok. Vale, estáis los dos aquí. Si. Que alguien se quede si quiere mirando aquí hacia... Vale. Escalera. Escalera. Tú quédate en Freezer, ¿vale? Ni idea. Vale. Gente escalera me parece. Ok. Escalera. Uno principal, ¿vale? Uno principal, ¿vale? Ni idea. No lo escucho. Uno... Hay uno bon card. Uno que... ¿Uno contigo? Ni idea. Me ha rompido la cámara. Uno dentro. Es rotación, ¿vale? Back rotación. Back rotación, ¿vale? Back rotación. Está dentro. Cuento. Ok. Andando. ¿Está andando? ¿Está andando? ¿Será alguien? No, no. No, le dice ser. No, no. 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 me han matado. Ahí abajo, la derecha, tan, tan, y todo. Qué extraño, tío. Lo más normal era mirar al fondo. De hecho, no sé por dónde se ha metido el back. Puede ser que se haya metido desde el principal. Estaba vuestra trampilla abierta, gente. Sí, pero... A ver, tiene que haber sido el momento que me tiraron la flash. Me tuvo que mover para el bunker y me abrió el bunker. Es que el back se ha tirado en ese momento. Vale, es que claro, sí es cierto. Es que venía de dentro. No venía desde el principal, sino que venía de dentro de la pomba. Ah, bueno, entonces fue eso. Vale, vale, vale. Vale, yo creo que se tiró por aquí. Vino por aquí. ¿Por qué? Porque el back vino desde este lado, tío. Vino desde la izquierda. No vino desde el principal, o sea, no vino desde la rotación. Vino desde aquí. Vale, tienen aquí electrificado y tal. En principio un mapper y que podrían hacerlo. Arriba parece bien, ¿vale? Parece... limpio, ¿vale? Vale, listo. Pero sigue en el spanking. ¿En serio? Todavía sigue ahí en la puesta, piqueando por fuera. Cuidado, rey, entre PDA-C, vuelvan de C. Ah, es verdad. ¿Has visto que nadie en la caja nomás? Aquí se suele esconder gente encima de esa caja, ¿vale? Si quieres meter drone y verifica, perfecto. Raiden, yo tengo drone ahí. Ok, bien. Sí, me quería mover igual. Ahí un monte. Cuidado que desde la puesta de Mastery todavía uno siendo piqueando de arriba. ¿Un aquí pegado? No lo sé. Está pegado, sí, está. La soli está abajo, rompió la nomás, ¿vale? Vale. Va subiendo, va subiendo la soli. Vale, he visto que en esa, ¿vale? Sí, está justo el ping. Me la cambio por la cara. Ya, se fue, se fue, se fue. Qué pena. No sé por qué me has cambiado la pistola, tío. Se me ha cambiado la puta pistola. Me la cambié entera. Vale, creo que así estoy moteado. La idea sencilla. Raiden, tu derecha, me he metido. Malo. Lo he dicho, la idea sencilla. Meto pepo y me la como porque estaba pingando a los compis. Lo malo, que al darle a la B, no sé por qué, me ha cambiado la pistola. Mira, he tenido que cambiar a la habilidad de nuevo. No sé casi, tío. Sí, bueno. No sé qué rango será. No será un rango muy grande. No, no, no. No, no, por eso me refiero. Vale, van a estar abajito. Es que, ¿sabes qué pasa, gente? Después de haber probado los nuevos escudos, no me apetece probar los antiguos, tío. No me dejes romperla, ¿vale? Estaba mirándome. Estaba la Solis con nosotros, eh. Vale. Para la siguiente apóyame, ¿vale, Flor? O sea, no conmigo, sino que va disparándole también. Vale, uno al fondo pilar. Ah, pensé que estaba ahí solo arriba. Vale, muerto a Solis. O sea, simplemente con hacer cobertura me sirve. Vale. Debería estar cerrado. Vale. Una atrás pilar aquí. Otra, ¿qué es pin? Una es mira. Qué bueno. Qué clase ese, cuatro. Ni lo escuché. Torre uno. No, ni tú ni yo. No me funciona el micro para mi día, tío. Izquierda en pixel, ¿vale, Flor? Vale, igualmente. ¿Le podéis decir que hay un pilar? Lo tiene pegado a su derecha, me parece. Es pilar o a su derecha, tiene un pilar. Y de hecho... Pegao, pegado a la derecha completo. Creo que no se... Así se escucha, sí. Al fondo derecha vas a tener uno, Flor. Vale, no. Se ha ido. Creo que estoy moriado. Eh... Ahora te muevo. Ahora te muevo, dame un segundito. Lo tiene muy complicado. Lo tiene mucho complicado. Entérate, entérate. Vale, voy a mover a... Ya lo voy, lo voy. Ah, vale, perfecto. Es que no hemos hecho el micro de aquí, tío. O sea, ni a la U, ni al otro. Y eso es porque no... No, fufo, vaya. Ay, qué bien. Joder, voy a ser un competitivo viviendo en una gaming house. Yo me voy a poner a vivir con otras cuatro personas. Tú estás colgado, vamos. Me voy a poner a vivir con otras cuatro personas. No conozco de nada. Estás colgadísimo. Vaya, en mi propia casa. Tú estás loco. Viviendo yo en mi propia casa, voy a abrir yo con otros cuatro... Anda, ya, ya. Eso para los chavales de 18 o 19 años. Están empezando ahora a conocer un poquito el mundo. Ya estoy sembrado, ya. Todavía... Voy a tope. Bueno, ahora están en cocina. Limpiamos torre pequeña. Pero es competir en wars, te digo. Con los mejores cargs. Lo he dicho. Bueno, tengo 18 años. Tengo mi vida montada. Tengo 31 palos aquí en mis espaldas. Y no estoy para meterme a... No sé. Nunca me ha gustado el momento. Ya me ha competido. Y menos aquí en España. NR6, en el track. Los litros diferentes. Pero bueno, es que si no entramos ya... En la dinámica de siempre y es tonto bien. Otro cascancito. Me voy a quedar en el dron mientras empieza la ronda. Sí. Y me fijo aquí en su barrio. Así tomamos los barrios. Ok, vale. Gracias. Sí. Vale, lo marco. Si, aguanta que yo voy a la puerta. Sí. Sigue ahí. Del lado izquierdo está. No, no. Pinguea justo en el agujerito. Que va a ser agujerito. ¿Comprimé el floor? Sí. Te he movido. No, no. Aguanta. Se lo mata... Muerta. Es que te digo. Esta es estrategia de oro. Nadie arriba. Pueden subir. Vale. Por lo va. Por lo va. Por lo va. Por lo va. Avisa que llamo. Vale. Vale. ¿Está inhibido acá abajo? No, no. Sí está inhibido. Bueno, tenemos fachers. Vale. Me voy a quedar aquí. Tenemos a Sol y en Friesen. Ok. Vale. Quiero que encubra pasillos. Facher, tírame la panca. Necho. Necho. Creo que tenemos unos baños. Nunca dejéis de cubrir allí en baños. Diré que tengo uno muy pegado. Vale. Vale. Escuché a Sol y pasí. Uno pasillo. Vale. Podría que entrara ni a punto. Dale. Muerto pasillo. Vale. Muerto. Muerto uno cocina. Cuidado baño. Que me parece que tienen uno en baño. Hay uno tirado atrás del colchón. Para acostado. Vale. Gracias. Muerto. Vale. Podría que entre plantas. Muy buena. Parte. Buena. Muy buena. Muy buena. Bien. Ahora ni idea. No te hemos dicho nada. Vale. Queremos funcionar el microjuego. No sé qué le pasa. Lo he dicho gente. Es que al final lo que digo siempre. Tema competitivo. No. Es que no. Se ve muy bien. No. Es que mira. Una gaming house. Así. Ya. Ya. Cuánto tiempo lleva esa gente intentando hacer eso. Cuánto. Han tenido que estar ahí. Con todo eso. Qué edad tienen. Y a cuánto les funcionó. Y cuánto las han pagado. Es cierto ya. Y a cuánto les funcionó. A mí. Ni me interesa el competitivo a nivel jugador. Más que nada. Pues ya tengo mi vida hecha como creador de contenido. Y es así. Y lo he dicho. Muchos se matarían por estar donde estoy. Es tontería meterse en algo que no. De verdad. R6 en España es. Tiene que ser un hobby. ¿Vale? El tema del competitivo. A nivel. Si te quieres dedicar a eso. Tiene que ser realmente un hobby. No puedes tomártelo como una opción a trabajo futuro. Porque no. No da para ello. ¿Vale? En España. Con R6. Para un chaval de 18 años y tal. Que se quiera meter. Hola. De ahí en Serious Show mi guapa lo apoya a muerte. Pero yo ya. Lo da que tengo. Si no tengo ya mi vida planteado. Algo malo para pasar. Bueno. Me he venido a por mí de una. No. Si quiero va a quedar raíz. Tírate trampillas si puedes. Porque hablo por el juego. No te escucho por el juego yo tampoco. O sea. Creo que estoy jugado. Sí. Creo que estás jugado. Aguanta de por el real. Lo he dicho. Si no saben dónde estás. Pierden tiempo. Ah. Tico. Yo tengo que ir a uno más probable. Lo tienes aquí. Oh. Está feo. No. Cera me. Ya ha pasado. No. Jaja de puta. ¿Uno abajo? Sí. Uno en blancas. Aguántale. 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 Tienes a cuatro. Ya. Mírate. Ha disparado sin ver. Diga. A ver si no me da. No sé que estoy aquí. Con el fuego a treinta. Mi amigo. Vamos. No quiero tener C4 porque. Digo. No han pasado. Posiblemente. Pero quería esperar un poquito más. Incluso haberme ido desde abajo. Para el C4. Bueno. Dos escopetazas aguantado. El que estaba en el Maverick. Que no sé quién era ese. Joder. Y además apuntando. Que las balas han ido más precisas todavía. Y lo he dicho. Lo que te dije en su momento. Cuando estábamos atacando a Bunker. Te dije. La siguiente vez apóyame. Siempre te estoy disparando. Perifire. Empieza a disparar. Para darme un poquitito de cobertura. Porque el tiempo va a salir a mí sí o sí. Vale. Tienes botes. Ok. Vale. Esta es a mí. Es que es lo más malo. Esta caída en... En el caer. Vale. Quítate en botes nada más. Quítate en botes nada más. Creo que tenemos gente en taquilla. En Almería. Sí, sí. El caí. Vale. Caícesa actualmente en principal. Vale. Nada. Está arriba. Se va a ir moviendo. Droneo. Ojo de C4. Vale. Zacher. Sabemos si tienen en ático. Lo tienes aquí. Derecha, derecha. Raffi. Este es en el cuarto. Se acaba de meter Master. Se metió. Se metió. Armería limpio. Tienes todo. Claro. Armería limpio. En 4 hay uno. Tiene droga. No. El mute está acá. Vale. Mete de aquí. Si pides. Zacher. Estamos entre los dos metidos. No. Atrás vino uno. Vale. Que hay dos poseros por ahí. ¿Vale? Fenrir está fuera. Está acá, Fenrir. Dentro. Ahí va. Eso es loco atrito. Ah, vale. Mirad. A ver cómo tenéis el plante para hacerlo. Tenemos el humo de smoke. Vale. Solamente dos en punto. Mutu abajo en blancas. ¿Vale? ¿Qué? ¿Valeis? Aguanta, voy a atico. Uno principal. Principal uno. Vale. Smoke muerto. No era malo. Voy a atico. Que estaba así. Ya puedo plantar, ¿eh? Aguanta, aguanta. Subo. Vale. Si estaba en blancas. Última info. ¿Vale? Sí. ¿Dónde estás, Raiden? Voy a plantar. He plantando un fútbolito. En B, ¿vale? Está en B. Está en B metido. Dame un segundito. Vale. Dame un segundo. No veo, no veo. Estoy. Vale. Vale. Ahí aguanta más balas, cabrón. Bien, bien, bien. Muy bien. Aquí hay mi puntería en los momentos como estos, tío. Tiene que darle ahí al maldito Fenrir. Bien hecho. Bien aguantado. Me dabas, pero le estabas pegando al metal. ¿Yo? Sí, boludo. Ah, no lo sé. O sea, me refiero al de abajo. O sea, había uno en la escala de abajo. Ese le pegó como tres disparos y digo, me cago. No sé, ni siquiera se iba a roto a final. Vale. Vamos abajo. Vale. Entonces hemos ido aquí bastante bien. Exceptuando el fallo este de la trampilleta. Pero no hay problema. Ahí tuve hecho, eh. Rompí una ya. Eh, Nidia, ponte si querés en la mira. O sea, delante. Así tienes el control tanto de main como de Freezer con ellos. Ahí está. Dos drones en Freezer. Hay un drone. Hay uno abajo. Está rompiendo los alambres. Ok. Si pasa el pasillo me dices, vale, Flor, que estoy yo. Sí, y me muero. Dale. Están abriendo de vuelta acá la trampilla. Ah, no, 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 no. Vale, gente main. Hay uno acá, están droneando. Muy bien. ¿Uno Prinsic? Ya no tiene Twitch. Ya no puedo romper. Muy buena. Muerto uno. Mantengo yo main. Ayúdame, Torre. Muerto, Prinsic. Buenísima. Una bunker muerto. Ya le pegué. Otro más. Vale, os apoyo. Te sudo. Hostia, está aquí en rotación. Ha pasado. Ay, Melón, decime que había pasado. No, está tirada en el piso. Está Twitch. Izquierda, izquierda, Flor, izquierda. Izquierda pegada, vale. Última en el bunker. Ha pasado, pasillo. En el bunker, vale. Me distrajo el otro, por eso. Ay, bochina. Sí, sí. Pasó uno, lo maté y ahí me pidió Rampi que lo apoye y se ve que pasó ahí. Bueno, bueno, bueno. Venga, venga. Bien, igualmente. Bien, vamos, ahí. Ganando. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.